Vamos a ir nosotros viendo qué medidas podemos tomar también, qué medidas se le ocurran a ustedes, entre tantas otras. Recibí dos afiches de Damián y de Matilda. Solamente dos. No sé si alguien más lo tendrá hecho. Voy a cambiar el nombre aquí. ¡Ah, maravilloso! ¡Qué bueno, chiquillos! ¡Excelente! ¡Qué bonitos! Muy bien, ahí los vamos a ir revisando después para que podamos entender un poquito qué medidas quisieron tomar ustedes para esta prevención. Lo voy a cambiar el nombre aquí, Ana María Jesús, y vamos a comenzar con la clase. Ya, chiquillos, comenzaremos entonces. Hoy día, viernes, último día. Vamos, vamos. La lentitud del internet, niños. Ya, ahora sí. Como les dije recién, hoy día vamos a ver los animales en peligro de extinción nuevamente, pero ahora vamos a conocer no solamente los de Chile, sino que unos que se encuentran alrededor del mundo. ¿Ya? Entonces, hoy día, viernes 28 de agosto del 2020, como objetivo, revisar afiches de animales en peligro de extinción en Chile, que lo vamos a hacer después, e identificar algunos animales nativos en peligro de extinción en el mundo. Ya, esto ustedes lo pueden ver en internet, también está actualizado. Estos son los animalitos que hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Si bien hay más, los que vamos a presentar a continuación son los que se encuentran con mayor peligro. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver nuevamente a estos animales. Recordemos, ¿qué quiere decir que un animal se encuentra en peligro de extinción? Debemos recordarlo y no olvidarlo. Los animales en peligro de extinción son aquellos animalitos que, lamentablemente, están a punto de desaparecer. Ya, su especie está a punto de ya no estar más con nosotros acá en la Tierra. Y ahí se necesitan medidas urgentes para que nosotros podamos protegerlos. Hay muchos animales que, lamentablemente, nosotros no alcanzamos a proteger porque nos damos cuenta demasiado tarde de qué medidas podemos tomar para poder ayudarnos. Ya, pero ahora vamos a conocer algunos y vamos a plantearnos entre nosotros de qué manera vamos a ayudar. Existen también, chiquillos, animales en situación vulnerable. Ya, que es distinto a estar en extinción. Pero son aquellos que, si nosotros no protegemos, pueden llegar a estar en peligro de extinción. Ya, es como que van pasando de un tramo a otro. Ya, ellos quedan, si bien no están aún en peligro, pueden llegar a estar en peligro por su situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, también hay que cuidarlos y también hay que protegerlos para que, ojalá, nunca lleguen al peligro de extinción, ni mucho menos a la extinción en sí. A nivel mundial, chiquillos, como habíamos dicho la semana pasada, son muchísimos los ejemplares de mamíferos, aves y anfibios, entre distintos tipos de animales que, en realidad, no sabemos si van a poder estar en un futuro o no. Entonces, por lo mismo, nosotros debemos cuidarlos. Ya, esto se produce por culpa de la destrucción del hábitat que tenemos nosotros, y a la caza, ya, cuando cazan a los animalitos, cuando los matan por entretención, entre comillas, nosotros los estamos poniendo en riesgo. Ya, entre otras actividades también que los mantienen en el grupo de las especies más amenazadas por la extinción. Recuerden que también habían animalitos que se estaban extinguiendo porque se los comían algunos otros depredadores, o porque bien, se quedaban ellos sin alimento igual para poder sobrevivir. Aquí nosotros la semana pasada hablamos de que la Conama se hacía cargo de estos animalitos acá en Chile para protegerlos y para cuidarlos. Ya, esto lo vamos a pasar rápido porque en realidad no lo vemos ahora. Ya, causas de la desaparición de los animales, la caza, la pesca excesiva y el comercio ilegal de pieles y cueros de animales silvestres. Ya, recuerden que hace un tiempo atrás estuvimos hablando igual de cuando se pescaba en exceso alguna especie marina. Ya, también los dejaban ahí por un tiempo, miren, está prohibido pescar este tipo de moluscos, por ejemplo, estos crustáceos, estos peces, porque en realidad quedan pocos. Entonces, para poder darles el tiempo de reproducirse y que no vayan a extinguirse, nosotros vamos a tener prohibición de pescarnos, ¿ya? Y bueno, el comercio ilegal de pieles y cueros de animales silvestres, esos chiquillos, si bien hablábamos también de las pieles sintéticas, hay personas que pagan mucho dinero para poder obtener pieles de animales silvestres. Y eso es una maldad en realidad porque no nos sirve de mucho, ¿ya? Además, tenemos otro factor importante que es la contaminación. Y la contaminación no solo del aire, sino que también del mar, de los lagos y de los ríos. La destrucción, la destrucción de los hábitats, la destrucción de los hábitats, ¿ya? Ahí más adelante vamos a volver a explicar lo que yo les decía la semana pasada respecto al, perdón, a cuando se empezaba a construir en algún territorio donde vivían algunos animales, ¿ya? Y, por supuesto, la falta de educación de la población en general. Que nosotros no respetamos a los animales silvestres y los matan solamente por entretención. Por ese afán de matar que en realidad no nos sirve de nada. Ya ustedes, hay personas que estos cazadores matan a un animalito, lo dejan ahí o le sacan su piel, y en realidad a veces es incluso solamente para poder sacarse alguna foto. Y eso, la verdad, es que no ayuda para nada a nuestros animales. Vimos nosotros que en nuestro país teníamos en peligro de extinción al zorro chilote, al gato andino, al huemul, a la taruca, al canquén colorado, al gaviotín pico. ¿Tía Rocío? ¿Tía Rocío? Bueno, miren, lamentablemente ustedes saben cómo nos ha funcionado al tema del internet, a veces me puedo pegar yo, a veces ustedes, no nos damos cuenta. Ya, porque estamos todos en lugares súper distintos y con redes diferentes, ya con conexiones distintas a internet. Así que, idealmente, si se les pega después, me van diciendo al final también, para poder ir repitiendo algunas otras cositas. Ya que, en el caso de algunos, pueden no haberse entendido. Ya, y ahora si me quedo pegada yo ahí, digo que no, tía Erika, por favor, me avisan igual para poder continuar. Ya, entonces, habíamos quedado en las causas de las desapariciones de los animalitos, ya que ahí las señalaban. Y les estuve recordando que en realidad en nuestro país teníamos estas 10 especies en peligro de extinción, que eran el zorro chilote, el gato andino, el huemul, la taruca, el quen colorado, el gaviotín pico, el ticaue, el picaflor de arica, el picaflor de Juan Fernández y el rayadito de más afuera. Esos fueron los que nosotros estuvimos viendo la semana pasada y que, la verdad, nos dimos cuenta que en su mayoría eran aves. Ya, eran estas aves que a veces eran cazadas por otros animalitos. Y, por supuesto, por la destrucción de los hábitats chiquillos. Destruían tanto sus hábitats que ellos ya no podían seguir viviendo ni reproduciéndose también. Ya, ahora vamos a pasar a estos animales en peligro de extinción, pero ya a nivel mundial. Animales en el mundo están a punto de desaparecer y debemos cuidar, pero con todo, con todo, con todo. Ahora, vamos a recordar esto. ¿Por qué los animales tienen peligro de desaparecer? Nosotros ya vimos las causas y dijimos que existían muchas causas. ¿Ya? La causa principal, chiquillos, nuevamente llegamos a la destrucción del lugar en el que viven, al hábitat. A la destrucción de su hábitat. Y la mayoría de las veces, esta destrucción provoca que expulsemos o que se expulse a estos animalitos de sus casas o de su lugar donde viven. ¿Ya? Y por actividad de las personas, por cosas que quiere hacer la gente, por empresas, por construcciones, por edificios. ¿Ya? Por culpa de esto, nosotros vamos sacando estos animalitos y los vamos corriendo a lugares donde ellos no están acostumbrados a vivir. ¿Ya? Estos animales sin hogar sufren peligro para sobrevivir, como lo decía anteriormente. Entonces, por lo mismo, van muriendo, van desapareciendo. Los animalitos también sienten chiquillos. ¿Ya? Entonces, para ellos también es complicado poder salir de todo esto y tratar de recomenzar, en realidad, su vida animal, por lo menos, pese a que ellos puedan hacerlo. ¿Ya? No se acostumbran y empiezan a morir también y a dejar de reproducirse. La contaminación, infinitamente la vamos a señalar, la tala de árboles y la constante creación de casas en espacios que antes daban hogar a estos animales. También son causas del peligro de extinción chiquita. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener nosotros las causas principales. Vamos a ver más adelante otras causas. Ahí, a medida que vamos viendo uno por uno los animalitos que están en peligro de extinción, y vamos a ir comprendiéndolos un poco más. El primero es el elefante africano. Este elefante es enorme, pesa más de seis toneladas. Como su nombre lo dice, él pertenece a África. ¿Ya? Y se encuentra en peligro de extinción, porque es casado, ya que sus cuernos de marfil tienen mucho valor. ¿Se acuerdan que en lenguaje una vez estuvimos analizando una noticia en la unidad pasada, donde hablábamos de que este elefante se encontraba en peligro de extinción, perdón, precisamente porque lo mataban solamente para poder quitarle sus dientes. ¿Ya? Le querían quitar sus dientes porque él, perdón, sus cuernos de marfil, porque tenían muchísimo valor. El dugón, chiquillos. Miren, este animalito es un poco extraño, tal vez muchos de ustedes no lo conocían, es distinto, ¿ya? Un elefante, nosotros podemos identificar cómo es un elefante, pero un dugón. Si yo les digo un dugón, a lo mejor no se dan cuenta de que son primos de los manatí. ¿Ya? Son animales marinos, tienen una cola parecida a la que tienen los delfines, chiquillos, para poder moverse. También se llama vaca marina. Para que sea más fácil de recordar, tal vez el dugón no vamos a poner mucho, pero sí vaca marina. La contaminación de los males, chiquillos, es la causa de su peligro. También hemos hablado en muchas instancias de cómo nosotros, los seres humanos, hemos contaminado ya la playa, los mares, y hacemos que estos pobres animalitos ya no puedan seguir viviendo. ¿Ya? Y no solamente ellos, sino que muchos otros también. ¿Ya? Pero esta vaca marina principalmente está a punto de desaparecer producto de la contaminación. El panda gigante, chiquillos. Miren estos osos, qué cosa más bonita. A muchos de ustedes puede que les gusten los osos pandas, la gente jamás creería que el oso panda gigante puede estar en peligro de extinción. Y así es. Tristemente así es. Este osito tan bonito está en peligro de extinción. Solo quedan 1864 ejemplares en el mundo. ¿Ya? Y en China lo consideran un tesoro de todo el país. Para ellos son muy, muy importantes estos animalitos. Comen una planta que se llama bambú. A lo mejor ustedes ya sabían. ¿Ya? Y es un animal que se ha quedado sin hábitat. Es un animal que ya no tiene casa. Se ha ido destruyendo su hábitat. ¿Ya? Y por lo mismo también se han ido destruyendo los bambús y ellos no tienen cómo poder alimentarse. Vamos a seguir hablando del panda ahora. ¿Ya? Los humanos nos hemos encargado de dañar su hábitat. Tal vez nosotros desde acá no. Pero sí los seres humanos en sí. ¿Ya? Provocando dos cosas. Que los pandas no tengan espacio para vivir. ¿Ya? Separando bosques los cuales servían como vías para el apareamiento de estos mismos. y otro problema del cual los seres humanos somos responsables es la caza de estos. Ya se cazaban muchos pandas. Ha sido cazado ahí cuando dicen indiscriminadamente es cuando la gente no piensa en lo terrible que es poner a este animal en peligro de extinción. Los cazan como si hubieran miles y miles y miles y miles en el mundo. Pero no es así. ¿Ya? Y por supuesto que aquí los cazan y después venden su piel de manera ilegal. Vamos a continuar ahora. Aquí viene otro. Este a mí me da terror. Sin embargo el tiburón blanco no debería desaparecer tampoco, chiquillos. ¿Ya? Aunque sea muy peligroso hay que cuidarlo bastante porque quedan poquitos. ¿Ya? Es el depredador o el cazador más grande del océano y tiene más de 300 dientes. imagínense eso. El tiburón blanco. Yo creo que con solo mirarlo ya da miedo este animalito. Es terrorífico porque nos puede comer de una vez. ¿Ya? Pero tiene más de 300 dientes. Y se encuentra en peligro porque es presa de muchos cazadores. Nuevamente por el valor de su piel y de sus dientes chiquillos. Ya los cazan y los matan no porque sean peligrosos no los matan no los matan para que para que estos no cazen a otros animalitos ni se coman a otras especies del mar. Sino que para vender su piel y para vender sus dientes. ¿Ya? Porque obtienen mucho dinero de ellos. La pesca deportiva se ha incrementado sobre todo gracias a la popularidad que adquirieron películas como Tiburón. ¿Ya? Hay películas que hacen que a la gente le llame la atención y vamos a cazar a este animal porque es tan famoso para saber si es tan peligroso es tan difícil de cazar o si es tan valioso. Y lo peor de todo chiquillos es que aún no existe una ley internacional que prohíba la caza o la pesca de este tiburón. ¿Ya? No es ilegal. Si quieren si quieren cazarlo pueden hacerlo libremente porque nadie los va a castigar. No hay una ley que se los prohíba. ¿Ya? Así que estos cazadores aún libremente pueden hacer lo que quieran con este pobre animalito. Continuamos. Miren este. Este delfín es muy llamativo. Irrawari. Delfín Irrawari. Este delfín habita las costas y los estuarios del sudeste de Asia. Realmente no es un delfín de ríos sino que un delfín que vive en el océano pero que está cerquita de los ríos. ¿Ya? No es muy parecido a lo que ustedes tal vez imaginan de un delfín. ¿Ya? Puede que digan algunos ah no que no es muy bonito este delfín no es muy llamativo pero eso es parte de esta familia de los delfines. ¿Ya? Ahí son bastante entretenidos bastante inteligentes también y se encuentran amenazados debido a que son capturados accidentalmente por las redes de pesca. ¿Ya? Cuando salen a pescar ellos se enredan en estas redes y se van muriendo también poco a poco. ¿Ya? Pero este tipo de delfín igual se encuentra en peligro de extinción. Llegamos ahora a otro animal muy lindo y que lamentablemente en muchas ocasiones hemos tenido que ver fotos demasiado tristes. Yo no quise poner una porque la verdad es que es que es triste verlo también de cómo se encuentra cómo se encuentran hoy en día estos animalitos. El oso polar chiquillos es el único súper depredador que habita el Ártico. ¿Ya? Este oso blanco es un mamífero carnívoro de los más grandes de la Tierra habitando las zonas glaciares del hemisferio norte del planeta. Si bien no es literal los expertos lo califican como una especie en peligro de extinción. ¿Ya? No es que queden tan tan poquitos pero sí lamentablemente están perdiendo su hábitat chiquillos por el deshielo y por muchos otros factores. ¿Ya? Entonces hay que cuidarlos bastante. El oso polar habita en zonas frías de la Tierra alrededor de la región Ártica. Estos animales se encuentran desde el 2008 en la lista de Estados Unidos de especies amenazadas. calculándose que no quedan más de 25.000 ejemplares. ¿Ya? Si bien aquí hay una diferencia en cantidad por ejemplo entre el oso polar ¿Ya? Y el oso panda ¿Ya? Que tal vez de los pandas gigantes quedaban 1.800 ¿Ya? Aquí quedan 25.000 es harto más. Sin embargo de a poquito pueden ir muriendo ellos y también dejar de existir. Y como yo les dije anteriormente hay imágenes muy tristes de las condiciones en las cuales se encuentran estos osos. ¿Ya? Los principales motivos de la extinción del oso polar es la continua caza que sufren una vez más los seres humanos cazando a estos osos polares para vender sus pieles. Si bien los datos no son alarmantes y quizá no sean suficientes como yo les decía adelante que tal vez la comparación en ejemplares en la cantidad de ejemplares que hay entre el oso polar y el oso panda no es la misma también van a llegar a un grave peligro de extinción y esto ocurre por algo muy importante que es el cambio climático lo que les decía yo hace un rato ya el deshielo también a ellos hace que empiecen a perder su hábitat el calentamiento global la contaminación ¿Ya? por lo que aunque no tengan no tengan tantos habitantes reducidos aunque no sean tan poquitos los que queden con el cambio climático y como estamos nosotros con la continua contaminación de nuestro mundo van a ir desapareciendo igual ¿Ya? Aquí en el número 7 tenemos a este leopardo de las nieves leopardo de las nieves se ve distinto a un leopardo ahí en la selva este leopardo se ve bastante lindo parece un gatito pero es bien peligroso ¿Ya? El leopardo de las nieves también llamado irbis ya o pantera uncia es una especie de animal vulnerable perdón de peligro de extinción ¿Ya? aún no está en peligro también pero está vulnerable está a punto de llegar al peligro de extinción es un mamífero carnívoro también de la familia de los felinos por supuesto procedente de los sistemas montañosos de Asia Central ¿Ya? vive aquí en la nieve pueden saltar hasta 6 veces su altura chiquillos imagínense eso ¿Ya? la capacidad que tienen ellos para saltar hasta 6 veces su altura cada vez existen menos y su único cazador o depredador es el ser humano no hay otro animal que vaya a cazar al leopardo de las nieves y que producto de eso este animal empieza a desaparecer ¿Ya? ocurre exclusivamente porque los seres humanos nos encontramos cazando a este animal una vez más indiscriminadamente el leopardo de las nieves chiquillos como ya dijimos brutalmente cazado para vender su hermosa piel es muy lindo ¿Ya? ahí ustedes lo ven y es precioso y existe un gran comercio ilegal para este tipo de animales exóticos ¿Ya? que cada vez pone al leopardo de las nieves en mayor peligro la gente chiquillo que no mata a este animal pero que si lo compra también está cometiendo un delito ¿Ya? porque para esa persona poder comprarlo o alguien más alguien más tuvo que ir y matar a este animalito para que puedan tener esa piel que querían del animal ¿Ya? y bueno esta gente por supuesto son personas que tienen dinero para poder acceder a este tipo de pieles porque no es algo que sea económico tampoco ¿Ya? sin embargo aquí tenemos grandes culpables que son las personas que matan a estos animales y aquellos que compran las pieles de los animalitos ¿Ya? Miren aquí otra preciosura más otro felino hermoso el tigre de Amur son de Rusia China y Corea y Rusia es el país que más lo protege en Rusia se encuentra más protegido que en China y en Corea y ha perdido su hogar debido a la tala de árboles y construcción de carreteras chiquillos ya para construir las carreteras han tenido que intervenir el hábitat del tigre de Amur y lamentablemente ellos perdiendo esto también comienzan a perder la vida miren este elefante enano de Borneo elefante enano de Borneo chiquillos parecen siempre elefantes bebés son muy pequeñitos y con las orejas muy grandes ahí no se ven mucho pero si tienen las orejas muy grandes y su peligro es que cada vez más y más bosques desaparecen ya ellos necesitan vivir en el bosque pero como lamentablemente van desapareciendo por distintos motivos por la tala y todo eso han ido desapareciendo ellos también vamos a avanzar aquí miren este nuevamente llegamos a un felino otra vez el lince ibérico el lince ibérico ya está extinto en Portugal solo se puede encontrar en España chiquillos es un felino también al igual que los gatos y que los tigres ya es un felino nuevamente como cuando nosotros vimos ahí nuestro tigre de amor por ejemplo recién y el leopardo de las nieves ya este lince se encuentra en peligro y escuchen esto el conejo los conejitos son la base de su dieta y los conejos están desapareciendo entonces como desaparecen los conejos el lince no tiene de qué alimentarse y también muere aquí por ejemplo tal vez no es que andemos cazando como a otros animales pero él se alimenta de conejos y estos conejitos no están el lince ibérico es un excelente cazador y su especialidad por supuesto es atrapar a los conejos están al acecho ahí de los conejos y como es rápido aunque los conejitos traten de arrancar no van a lograrlo pero estos animalitos componen el 90% de su dieta quizás ustedes no entiendan de porcentaje pero por ejemplo de cada 10 alimentos que comen el lince 9 de esos alimentos son un conejo ya entonces como no hay conejos ellos no pueden comer los conejitos aquí son la base de la cadena trófica del monte mediterráneo o sea se los comen bastante más de 40 especies que comparten hábitat con el felino más amenazado del planeta ya depredan sobre este pequeño animal o sea el lince no es el único que se lo come sino que hay otras 40 especies que también tienen que alimentarse de este ya entonces ahí los conejos van desapareciendo el problema entonces es que en estas últimas décadas ya han habido distintas enfermedades se acaba una enfermedad y pasa otra y esto ha ido devastando las poblaciones de conejos ha ido destruyendo a estos conejitos entonces entonces como ya no hay conejos no hay como más alimentar al lince ibérico y también ocurre lo mismo con otras especies que ocurren de chiquillos a ver vamos a avanzar entonces vamos a ir respondiendo chiquillos yo creo que así vamos a ir con los deditos porque no nos queda tanto tanto rato voy a leer el chat un poquito porque vi que varias personas me habían que habían escrito ay no me abre el chat ahí ahora sí ya aquí bueno ahí ustedes han ido los malditos cazadores dicen uy malvados cazadores en realidad no les gusta el maltrato animal ya hay que les gustan algunos animalitos es triste pues chiquillos los conejos también se encuentran en peligro ya para que ustedes se vayan dando cuenta a veces no creemos que todos los animalitos puedan desaparecer ya nada más de F chiquillos y ahora sí conocían a estos animales en peligro de extinción o conocían alguno yo creo que podrían haber conocido al elefante al oso polar al oso panda a esos tal vez si los conocían un poquito más ¿sí? pero para que veamos aquí tenemos y súper importante tenemos que la mayoría de ellos son cazados para que se vendan sus pieles chiquillos ¿ya? y eso es súper triste es muy 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 triste ¿ya? entonces nosotros no tenemos ni que cazar a estos animalitos para que nos paguen ni mucho menos si tenemos dinero comprar las pieles de alguno de estos animales ¿ya? ¿crees que a los seres humanos les importe preservar esta especie? ¿les importará a los seres humanos? ¿qué creen ustedes? ¿no? la verdad la verdad es que hay muchos seres humanos a los que no les importa porque tal vez yo diría ah pero el tiburón blanco a mí me da miedo no importa que desaparezca pero no pues chiquillos no podemos pensar así ¿ya? porque ellos también sienten igual que nosotros ¿ya? y ¿qué pasaría si las personas se empiezan a preocupar más del medio ambiente? ¿qué pasaría si nosotros nos empezamos a preocupar más del medio ambiente? ¿la cosa mejoraría o no? ¿sí? ¿cierto? sería distinto sería distinto si nos empezamos a preocupar más del medio ambiente porque a lo mejor esta vaca marina que está muriendo por culpa de la contaminación quizá no desaparecería porque cuidaríamos esto ¿ya? lo mismo ocurre con los osos pandas con el oso polar entonces es tarea de nosotros y es muy importante que cuidemos a estos animalitos ¿ya? ahora sí chiquillos eh un momento antes de desearles que tengan un lindo fin de semana me gustaría poder ver bien los afiches Lucas ¿puedes acercar tu afiche lo mismo Antonella para ver para tratar de leerlos y si me pueden mandar la fotito al correo sería ideal para yo la próxima semana poder esa era la idea de hoy día colocarlo el mundo necesita de ellos qué lindo Antonella me encanta está demasiado lindo a ver Lucas también ahí Lucas acércalo un poquito más muy bien excelente y aquí tengo Alonso Alonso mira te quería decir que hay unos cables delante de tu cámara que no me dejan ver bien ahora sí muy bien excelente ahí Matilda maravilloso zorro gris súper bien Florencia acá también muy bien chiquillos súper súper bien ahí Damián desapareció a lo mejor fue a buscar su su trabajo Benjamín Venegas también lo tiene no a ver dígame no tía no los tenemos tenemos las fotos y todo pero todavía no hacemos las piches ya pero cuando lo hagan me lo mandan para yo el próximo viernes quiero proyectar la imagen con todo esto porque yo ahora los vi me llegaron dos nomás al correo así que después cuando lo tenga me mandan la fotito ya tía gracias ya chiquillos excelente Alonso ahí está Damián de nuevo muy bien Alonso súper ya chiquillos miren quienes puedan hacerlo yo sé que tal vez algunos de ustedes no tengan los materiales para hacerlo en la casa y aún no podemos salir a comprar cosas ya así que quienes puedan hacerlo después no hay ningún problema y me mandan la fotito para el próximo viernes yo proyectar esto ya he recibido varios correos chiquillos a veces me cuesta responder todo porque es harta la información que tenemos pero he recibido hartos correos ya así que muy bien chiquillos gracias por mandarme sus trabajos sus tareas un besito grande Antonella Antonella a ver que me quiere decir algo antes de irnos ¿qué Anto? tienes que activarte tú el audio mi amor ¿no? ahí sí dígame la prueba la prueba del libro la va a enviar miren la voy a voy a tratar de cargarla ahora de nuevo ¿ya? porque es más fácil en webclass chiquillos si no después se pierden la mitad de los de los correos no me llegan nunca entonces para mí es más fácil tenerla en webclass ¿ya? pero les voy a avisar ahora durante la tarde ya ya muchas gracias ya chiquillos ahora sí un abrazo grandote cuídense mucho que tengan un lindo fin de semana nos vemos el martes ¿ya? besitos a todos gracias tío ¿qué no? cuídense mucho que tengan un buen fin de semana todos nos vemos chau chau chau